Música Ella usó mi cabeza como un remolver Música Incendió mi conciencia con sus demonios Música Me vi llegando tarde, tarde a todo Después de un baño cerebral Estaba listo para ser amado Pasé el tiempo y ahora creo que El vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza Música 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 Era una piedra en el agua seca por dentro Música 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 Música